Cazador furtivo He tenido bastante sed de sangre Bienvenidos, es algo perturbante Prender un cigarrillo, empezaré a contarte Bienvenidos, a un viaje por mi mente Es algo escalofriante Algo más que demente Escenarios con rifles, sangre y balas Los fantasmas de negro traen sus caras Marionetas cayendo ensangrentadas Hay siluetas en medio de la nada Los disparos, silban en mis oídos El encuentro, es más que divertido Escondido, me arrastro en el desierto El pulso acelerado Mis ojos bien abiertos Si me encuentro solo, no hay nadie no me mira Porque escucho, que alguien más me respira Debe ser el diablo, quien me está acompañando Ve y matalos a todos Pero está susurrando ¿Qué es lo que está pasando? Voces en mi cabeza Mientras tengo en la mira El caño de mi presa No quiero levantarme Pues siguen disparando Voy más que preparado Sé que me están buscando Apagaron las luces Y solo un mironero Estoy desconectado Me sacaron del juego Se me acabó la obra Fin de la transmisión Me llevo algunas almas Cumplí con mi misión No quiero levantarme 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 No quiero levantarme